Hola familia, ¿queréis aprender a hacer una rutina HIIT de tan solo 15 minutos con la que vas a quemar un montón de calorías? El entrenamiento de hoy va a consistir en hacer 5 bloques de 5 ejercicios diferentes. Vamos a hacer los ejercicios durante 20 segundos seguidos, dejando 10 segundos de descanso entre ellos. También podrás descansar 40 segundos entre bloques. Recuerda que antes de empezar deberás calentar en un mínimo de 5 minutos con ejercicios de aproximación o ejercicios cardiovasculares. Si es la primera vez que haces una rutina con esta intensidad y necesitas descansar, puedes pausar el vídeo en cualquier momento. Ahora sí, ¿todo preparado? Pues vamos a por ello. Empezamos con los jumping jacks. Esta primera ronda te la puedes tomar con un poco de calma si quieres, pero la siguiente hay que darlo todo. Fuerte, fuerte, venga, hay que darlo todo. A quemar calorías, arriba y abajo. Genial. Paramos un momento para respirar, pero no te pongas cómoda. Venga, sentadilla con salto. Este es un ejercicio clásico en las rutinas de MyProtein. Vamos a despegar bien del suelo. Eso es. Si alguien no puede hacer el salto, hacemos sentadillas normales. Importante no perder la curvatura lumbar de la espalda. Muy bien, recuperamos un poquito. Moveros un poquito, hacia adelante, hacia atrás. 3, 2, 1... ¡Va! ¡Mountain climbers! ¡Eso es! Aquí trabajaremos todo el cuerpo. ¡Venga, venga! Quiero ver esas rodillas en movimiento. Seguimos. ¿Cómo vais? ¿Bien? Pues vamos a por el siguiente. ¡Skipping! ¡Venga, rápido ahí! Rodillas arriba. Máxima intensidad. El abdomen fuerte. ¡Venga, seguimos! ¡Seguimos! ¡Muy bien! Recuperamos. 10 segundos de recuperación. Vamos a tomar aire. ¡Muy bien! Y terminamos el primer bloque haciendo una plancha frontal y llevando las rodillas a los codos alternativamente, tal y como estás viendo ahora. Abdomen fuerte ahí. ¡Así! ¡Muy bien! ¡Que la cadera no baje! ¡Lo estás haciendo genial! Y descansamos 40 segundos. Aprovecha para respirar bien, andar un poco y si lo necesitas, beber un poco de agua. Prepárate porque vamos a por el segundo bloque con los mismos ejercicios. Si aún no lo estabas dando todo, ahora es el momento. ¡Seguimos con 20 segundos de Jumping Jacks! Durante el salto, extiende bien los brazos y las piernas. ¡Eso es! ¡Genial! ¡Genial! Una pequeña recuperación de 10 segundos y nos preparamos para trabajar las sentadillas. Hacemos el ejercicio rápido, sin descanso, que solo son 20 segundos. Y el salto con ganas, con impulso. Ya verás, luego te vas a sentir de maravilla. ¡Venga! ¡Seguimos! Últimos segundos. En el descanso no dejamos de movernos, pero aprovecharemos para coger aire. Nos agachamos, estiramos bien los brazos y empezamos. ¡Vamos, vamos! ¡Ánimo! ¡Lo más rápido que podáis! ¡Muy bien! ¡Levanta y respira! ¡Muy bien! ¡Vamos a por el skipping de nuevo! Rodillas arriba, eso es, con actitud. ¡Venga! ¡Que este es fácil, pero necesito que aumentéis la velocidad! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! Muy bien, descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Bajamos de nuevo a por la plancha frontal. ¡Eso es! Lleva las rodillas a los codos, tal y como hemos visto antes. Descansamos otra vez, pero los pies no paran de moverse. Respira bien y vamos a por el siguiente bloque. ¡Venga! A por los jumping jacks, eso es, a tope, estoy segura de que lo estás dando todo, así me gusta, tres, descansamos 10 segundos, esto empieza a hacerse duro, ¿verdad? A despegar de nuevo, aumenta la velocidad para darle intensidad al ejercicio. Así, muy bien, eso es, venga, arriba, arriba, muy bien, recupera un poco el aliento pero sin dejar de moverte, baja de nuevo a por los mountain climbers, rápido, rápido, muy bien, y seguimos ahí, aguantando fuerte. Últimos segundos. ¡Perfecto! Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. Vamos de nuevo por el skipping, venga, vamos a ello. Rodillas de arriba, eso es, con actitud. Ahora ya conoces el ejercicio, así, genial. Descansa un poquito. Volvemos al suelo a por las planchas frontales con rodillas a los codos. Venga, a tope. Aprieta bien los abdominales y no pares de moverte. Ya hemos terminado los tres primeros bloques de la rutina. Eso quiere decir que ya vas por más de la mitad de la rutina. Se nota el cansancio, ¿verdad? Venga, que tú puedes. Ya verás cuando veas los resultados. A por el cuarto bloque. No pares de mover brazos y piernas. ¿Notas cómo quemas las calorías? Vamos, un poco más. Así, genial. ¡Perfecto! Descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. A tope con las sentadillas. El salto con ganas, con impulso. Venga, seguimos. Últimos segundos. En el descanso no dejamos de movernos, pero aprovechamos para coger aire. Échate para seguir con el escalador o mountain climber. Estiramos bien los brazos y empezamos. Vamos, 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 ánimo. Lo más rápido que puedas. Así, genial. Y seguimos ahí, aguantando fuerte. Últimos segundos. ¡Perfecto! Vamos rápidamente a por el skipping. Rodillas arriba. Máxima intensidad. El abdomen fuerte. Venga, seguimos. ¡Seguimos! Muy bien, recuperamos. 10 segundos de recuperación. Vamos a tomar aire. Pasamos de nuevo a la plancha abdominal. Colócate con los brazos extendidos y lleva las rodillas a los codos con energía. Y descansamos 40 segundos. Levántate, estira un poco, pero sigue en movimiento. ¿Preparado para el siguiente ejercicio? ¡Pues vamos! Y llegamos al quinto y último bloque de esta rutina. No aflojes ahora. Vamos a tope con el jumping jack. ¡Eso es! Perfecto, descansa y prepárate para el siguiente ejercicio. ¡Venga, sentadilla con salto! Vamos a despegar bien del suelo. ¡Eso es! Importante no perder la curvatura lumbar de la espalda. Muy bien, recuperamos un poquito. Moveros un poquito, hacia adelante, hacia atrás. ¡Va! ¡Mountain climbers! ¡Eso es! Aquí trabajaremos todo el cuerpo. ¡Venga, venga! Quiero ver esas rodillas en movimiento. Seguimos. Skipping. ¡Venga, rápido ahí! ¡Máxima intensidad! Rodillas arriba. Máxima intensidad. El abdomen fuerte. Venga, seguimos, seguimos Este es el último descanso que hacemos Tan solo queda un ejercicio y habremos acabado Venga, que ya lo tenemos Coge aire y vamos a ello Ahora vamos a atacar el último ejercicio Colócate en posición y mueve las rodillas hacia los codos Intenta seguir un buen ritmo y mantén el abdomen contraído en todo momento Venga, que tú puedes Sigue así, que ya estamos terminando Ahora sí, para, descansa, hidrátate bien y estira un poco Este descanso será para volver a la calma Es muy importante estirar siempre después de hacer cualquier ejercicio para evitar lesiones Como os comentamos siempre que terminamos una rutina de estas características Las rutinas HIIT conllevan un gran desgaste Por lo que recuerda respetar los periodos de descanso Y alimentarte correctamente después de cada entreno Si eres una persona que entrena duro, la suplementación también puede ayudarte Hasta aquí el vídeo de hoy Si tienes alguna pregunta no dudes en dejárnosla en los comentarios Y si te ha gustado el contenido no olvides darle al like, suscribirte y activar la campanita Para ver más vídeos como este Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal!